Para mi querido compadre, Ramiro Urango y Alcides López Ay, como sabes que te quiero, disfrutas de mi dolor Como sabes que te quiero, disfrutas de mi dolor Pero aquí en mi pecho tengo un sincero corazón Que se acostumbra las penas al martirio y al dolor Que se acostumbra las penas al martirio y al dolor Ojalá que nunca sufra, ojalá que nunca llore Ojalá que nunca sufra, ojalá que nunca llore Para que veas como es que duelen las penas y las traiciones Y siempre tengas presente que hay que respetar a los hombres Ojalá que nunca sufra, ojalá que nunca llore Ojalá que nunca sufra, ojalá que nunca llore Para el mejor pediatra de Colombia Armando del Cristo Romero Y Armando José, futuro rey ¡Oye! ¡Eca Suárez! ¡Vámonos pa' Barranca! Quique Mendoza y Conceca William de la Rosa y San Juan Y Miguel Alfonso Sarmiento Ay, el amor tiene su etapa Donde se sufre y se goza El amor tiene su etapa Donde se sufre y se goza Y no pierdo la esperanza Que Dios me prevé con otra Que me brinde amor del bueno Pa' convertirle en mi esposa Que me brinde amor del bueno Pa' convertirle en mi esposa Ojalá que nunca sufra, ojalá que nunca llore Pa' que vea como es que duelen Las penas y las traiciones Y siempre tengas presente Que hay que respetar a los hombres Ojalá que nunca sufra, ojalá que nunca llore Ojalá que nunca sufra, ojalá que nunca llore Y vuelven Jairo Rodríguez y Yapao Luis Puente Con el pase de la marinera